¿Qué es la movilidad sostenible y la seguridad vial? La movilidad sostenible y la seguridad vial? La movilidad urbana sustentable dentro de la agenda pública del país y promover acciones políticas que incentiven el desarrollo de una movilidad más humana, incluyente y saludable. Las organizaciones que convocamos son Como Vamos, Nuevo León, Hello Cities, Movimiento de Activación Ciudadana MOVAC, La Banqueta se Respeta y Pueblo Bicicletero. Como parte de la agenda de actividades se celebrará el reto sin auto, en el que se invita a las personas a que el Día Nacional de Sin Automóvil utilicen medios de transporte alternativos al vehículo privado motorizado. Además, se brindará talleres, habrá intervenciones en el espacio público con urbanismo táctico, caminatas, pedaleadas y mediciones de velocidad en intersecciones y avenidas peligrosas. El inicio de nuevos gobiernos estatales y municipales abre la oportunidad de discutir sobre un modelo de gobernanza que priorice la movilidad sostenible y la seguridad vial en la agenda pública. Invitamos a la comunidad en general a participar en la discusión pública con las etiquetas hashtag semana de la movilidad y hashtag otra movilidad es posible. En las redes sociales está Twitter movilidad MTY, Instagram movilidad MTY y en Facebook nos encuentran como semana movilidad MTY también. Gracias. Gracias.